Y uno de los asuntos relevantes que hoy emerge en Petróleos Mexicanos es el excesivo gasto que se dio en la Dirección Corporativa de Operaciones de esta ahora Empresa Productiva del Estado entre 2009 y 2015. Entre 2009 y 2015 la Dirección Corporativa de Operaciones de Petróleos Mexicanos, que hasta marzo pasado estaba siendo dirigida por Carlos Rafael Murrieta Cummings, registró uno de los despilfarros económicos más severos que ha tenido la empresa y el cual suma alrededor de 1.400 millones de pesos, además de que sus decisiones contribuyeron a que la empresa se viera comprometida con un adeudo de 70 mil millones de pesos, afectando con ello su capacidad de inversión y por ende su operación. Durante los casi seis años en los que el exfuncionario estuvo al frente, se ejerció un excesivo gasto para la contratación, principalmente de consultorías, asesorías, asistencia técnica, talleres, conferencias e incluso contrataciones para el diseño e instalación de stands, conceptos que resultan poco rentables para la petrolera nacional. Algunos contratos fueron asignados a empresas por adjudicación directa, sin ningún tipo de negociación en cuanto al precio, por lo que se aceptaban los montos solicitados por los proveedores. Cabe recordar que Murrieta Cummings ingresó a Pemex durante la gestión de Juan José Suárez Coppel como director general, quien le delegó diversas responsabilidades estratégicas, entre ellas las de gestionar decisiones en Pemex Exploración y Producción, aun cuando su arribo al cargo fue cuestionado por posible conflicto de interés, ya que entre 1991 y 2009 fungió como consultor de negocios en la empresa McKinsey & Company, una de las contratistas y proveedoras de la petrolera. A pesar de ello, entre las funciones de Carlos Murrieta como director de la Dirección Corporativa de Operaciones, de acuerdo a lo estipulado en Estatutos Orgánicos, era la de dirigir la integración de la cartera de proyectos de inversión de la empresa y jerarquizarlos, además de asegurar disciplina y coordinación entre los organismos subsidiarios. Es por ello que al ser la Dirección Corporativa de Operaciones un área fundamental en la toma de decisiones en PEP, entre 2011 y 2012 se incrementó el presupuesto de inversión para proyectos que resultaron poco rentables. Según el Acuerdo CA-074-2015 del Consejo de Administración, se hace referencia a una deuda de 70 mil millones de pesos adquirida en los mencionados años, que tuvo que ser pagada entre 2013 y 2014, comprometiendo con ello la inversión y la operación de la empresa. Es así que durante su gestión entre octubre de 2009 a marzo de 2015, Murrieta Cummings autorizó la contratación de diversos servicios de consultoría y asistencia técnica con costos por 613 millones de pesos, a los cuales se sumaron otros contratos, 55 millones de dólares y medio millón de euros, por un total de 1.400 millones de pesos. De tal forma que en 5 años y 5 meses se ejercieron por mes más de 23 millones de pesos para dichas actividades que no son de prioridad operativa para Pemex. Entre las empresas con mayores beneficios se encuentra HSB Salomon Associates LLC, que para la realización de talleres y conferencias se le pagó más de 18 millones de dólares. Del mismo modo, la empresa erogó 70 millones de pesos por concepto de asesorías, talleres y auditorías a la Universidad Autónoma de Puebla, donde algunas de sus autoridades han sido acusadas por presuntamente incurrir en lavado de dinero y enriquecimiento ilícito. Finalmente, para servicios de diseño e instalación de stands, se pagó 7 millones de pesos a las empresas Turismo y Convenciones SA, DCB y Profesionales y Convenciones SA. Cabe mencionar que la salida de Murrieta Cummings de Pemex se dio en marzo de este año por cuestiones personales. Con información de Nayeli González. Te invitamos a seguir cuestionando la información con los siguientes videos.